Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar un poquito sobre un problema que tuve cuando intenté publicar una aplicación y el sistema me arrojó un error en torno a las políticas de privacidad de esa app. Les cuento que en ese tiempo hice pruebas con una aplicación que tenía que ver con realidad aumentada y cuando intenté publicarla en el tema de aplicaciones, el sistema me arrojó un error asociado a las políticas de privacidad. En este video les voy a contar cómo hice para resolver ese inconveniente y así poder publicar la app. Básicamente, una política de privacidad es un documento que define la manera en la que una organización o empresa va a procesar la información de los usuarios. Resulta que desde hace un tiempo Google actualizó las políticas de protección de datos y obviamente la privacidad. De ese modo, si se considera que una aplicación solicita o manipula datos sensibles para el usuario, entonces se ha definido una política de privacidad donde la empresa o el desarrollador que va a subir la aplicación indica en qué modo se va a procesar esa información. En mi caso, como la aplicación debe acceder a la cámara del dispositivo, entonces obviamente tengo que establecer esa política. En este video les voy a mostrar entonces cuál fue el error que se presentó y cómo lo resolví. De entrada les adelanto que me tocó obviamente investigar bastante hasta que encontré la respuesta en un foro. Por eso se los quiero compartir y dejar aquí abajo los enlaces de todas las páginas que voy a mostrar. ¿Listo? Entonces veamos. Resulta que ya subí la aplicación, subí la APK, acá se puede ver que está cargada y me dice que está habilitado. La aplicación ya está firmada y todo eso. Pero cuando yo le doy guardar y posteriormente revisar, entonces el sistema carga esto. Y dice que hay un error al momento de revisar la aplicación y el mensaje dice lo siguiente. Dice que un archivo APK de la aplicación tiene el código de versión tal que solicita los siguientes permisos. Android permiso en cámara y las aplicaciones que utilizan esos permisos en una APK deben tener configurada una política de privacidad. ¿Listo? Entonces si yo me voy por aquí para el tema de la ficha de Play Store, aquí ustedes pueden ver la descripción. Pueden ver que esas son las imágenes de la aplicación y efectivamente la aplicación hace uso de la cámara del dispositivo. Ya que es una aplicación que se desarrolló en Unity, no se desarrolló en Android Studio y trabaja con realidad aumentada. Entonces esa aplicación tiene un menú y pues indica que al momento de seleccionar alguna de las opciones, pues se hace uso de la cámara para poder tener la experiencia de realidad aumentada, tanto para la carga de un video como para la carga de un modelo 3D. Entonces efectivamente sí estoy utilizando la cámara del dispositivo. Y lo que me dice ese error es que debo indicarle por acá en el tema de políticas de privacidad, la URL de la página que contenga esas políticas de protección de datos como tal y de privacidad de la información. Resulta que yo no conocía mucho sobre ese tema, entonces me puse a investigar y por acá encontré esta página, Ayudales y Protección de Datos.es, que me parece que explica muy bien en qué consiste el tema de protección de datos. Y habla de que es un documento legal por medio del cual la empresa informa a los usuarios sobre la forma en la que va a tratar básicamente los datos personales, en caso de que eso pase. Y se indica qué es lo que debe tener esta política de privacidad. ¿Cómo se incluye en la aplicación? Pues hay que crear una página con el texto de la política de privacidad y poner un enlace desde la aplicación. Y pues acá es donde el Play Store nos dice que le debemos poner. Aquí también aparece un formato, una plantilla, que nos brinda la información necesaria para que nosotros actualicemos nuestra empresa básicamente, que en ese caso sería, digamos que yo como desarrollador, la información al usuario de cómo voy a proteger los datos. Ustedes ven que es mucho texto, mucha información, pero es una plantilla que pueden trabajar perfectamente. O si no, también encontré por acá esta página que habla de política de privacidad plantilla, donde también se explica qué es el tema de la política de privacidad y nos brinda esa opción en la que yo simplemente pongo el nombre de la compañía. Entonces, digamos que voy a poner Codellabú, que es mi blog personal. Le doy siguiente y él automáticamente ya me brinda acá la información y ya está escrita la palabra Codellabú en las partes correspondientes. Habla de que Codellabú se le sirve el derecho de cambiar los términos de la pendiente política, etc. Y yo puedo descargar esta política en PDF, en DOC o HTML, pues para vincularlo a mi página personal y luego posteriormente ponerle enlace aquí. Por acá vemos también que Google tiene su propia política de privacidad, que en últimas básicamente brinda la misma información. Habla de cómo se protegen los datos y cómo es el tratamiento de datos. Entonces, básicamente eso es lo que nos están pidiendo. Y eso se debe hacer porque desde marzo del 2017, la Play Store o Google en teoría obliga a todas las aplicaciones que estén subidas a que tengan una política de privacidad válida. Específicamente para las aplicaciones que soliciten o manipulen datos sensibles para el usuario. ¿Listo? ¿Y a qué me refiero con datos sensibles? Por ejemplo, cuando se utiliza el hardware del dispositivo, cuando hablamos de cámara, cuando hablamos de micrófonos, cuando se quiera acceder a los datos personales, a los datos de contacto, al GPS, el tema de mapas, etc. Eso se considera datos sensibles. Y por eso, Google obliga a que todas esas aplicaciones actualicen su política de privacidad y garanticen ese tratamiento de datos del usuario. Ahora, específicamente en el error que yo tenía, que era el uso de la cámara, me puse a investigar de cómo lo solucionaba entonces. Y por aquí encontré este foro, donde a una persona le pasa exactamente lo mismo. Dice que tiene problemas de la cámara. Esa persona desarrolló la aplicación en el Android Studio y pues agregó el permiso de la cámara normal, pero eso no es lo que están pidiendo. Lo que están diciendo es que se debe agregar una política de privacidad, porque ese es el permiso para que la aplicación pueda usar la cámara, la pueda lanzar. Pero lo que dicen es que sigue el mismo error y pues es por eso, porque se pide una página que indique al usuario de que tenemos los permisos. Entonces, por acá leyendo, me mandan a este otro enlace, donde se da una explicación más puntual de lo que yo les estoy comentando. Hay un enlace también aquí donde se explica cuáles eran las políticas de privacidad que podríamos utilizar en nuestra aplicación, indicando todas esas reglas que por acá se mencionan. Y está muy interesante la traza porque hay una persona que tiene ese problema, en la que empieza a hacer el paso a paso. Por acá hay otra persona que le ayuda y este es el resultado final de la política de privacidad en teoría. Sí, esta persona por acá también dice que la página de él tiene las políticas de privacidad que serían estas, donde está explicando de forma muy concreta cómo ese tratamiento de datos en este caso no recoge ningún dato personal del usuario y al final esa otra persona, pues, nos muestra que esta es su política de privacidad. Bien, y eso es lo que anexa en esta parte de acá. Entonces, yo voy a hacer lo mismo para mi aplicación. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues simplemente voy a crear una página directamente en Google Sites. Entonces, cargo mi drive. Y por aquí ya tengo la carpeta páginas. Entonces, la carpeta páginas simplemente voy a darle clic derecho y voy a crear aquí más un Google Sites. Si ustedes ya tienen su, digamos que su dominio, pues simplemente crean su página y la vinculan y ya. Yo voy a hacer el ejercicio aquí rápido para mostrarles a ustedes. Entonces, voy a saltarme esto. Voy a poner el título de la página. Le voy a poner política de privacidad. Voy a insertar el cuadro de texto. Por acá yo tengo copiado política de privacidad para el uso de la aplicación eCoffee en la Play Store. Voy a insertar otro cuadro de texto. Y voy a pegar toda mi política de privacidad. Pegaré aquí. Listo. Voy a hacer unas modificaciones aquí. Listo. Y básicamente esa es la política de privacidad que yo estoy utilizando. Me basé, como les dije, en este foro. En lo que explican aquí. Y pues ese sería el texto que yo quiero vincular. Vamos a darle ahora a publicar. Voy a poner aquí política de privacidad. Y coffee. Esta obra de personalizada creo que tendría algún costo. Entonces lo vamos a dejar así quietico. Aquí puede ver el sitio web, pero vamos a decirle que a cualquier usuario. Y vamos a darle publicar. Listo. Dice que el sitio web está publicado. Vamos a darle ver. Y ya está la política de privacidad. No me gusta que quede aquí con las tildes. Entonces voy a cerrar esto. Por acá donde dice páginas. Vamos a modificar acá. Voy a darle propiedades. Y voy a llamarle simplemente principal. Vamos a darle publicar. Vamos a darle ver. Entonces esta es la página que yo voy a copiar. Me vengo para la ficha técnica. Recuerden por acá en ficha Play Store. Damos control V. Y le vamos a dar guardar borrador. Ahora si me voy para versiones de la aplicación. Ya aparece el chulito. Quiere decir que la aplicación ya está habilitada. Y vamos a darle revisar. Y ya se tiene entonces lista la revisión para el lanzamiento. Y ahora si puedo continuar con el resto de las modificaciones. Como vieron fue un proceso que es relativamente fácil. Y es muy útil cuando les haga ese inconveniente. Ya que todas las aplicaciones tienen que estar con esa política de privacidad vinculada. Espero que les haya servido. Espero que les haya gustado. Recuerden que mi nombre es Istenenao. Y nos vemos en una próxima oportunidad.